Hola, bienvenido a nuestro canal. Monster Hunter actualizó silenciosamente la detección de ubicación en iOS sin anunciarlo oficialmente. Pac-Man Go sigue funcionando bien. Cazadores no pueden cazar monstruos normalmente al depender de señales de GPS en pantalla tras usar ubicación virtual. Los jugadores de Android actual pueden usar la herramienta de modificación de ubicación normalmente. La actualización silenciosa en iOS desactiva las herramientas de ubicación virtual en el mercado en este juego. Y Tenorshare Iani Go también se ve impactado por este problema. En progreso la calidad de eventos de misiones de Thawne. Jugadores ansiosos necesitan solución urgente. En respuesta, los técnicos de Iani Go han comenzado a trabajar urgentemente en una solución y esperamos resolver este problema dentro de un mes. Gracias por tu comprensión. Por favor, únete a nuestro Discord a través del enlace en la descripción si ya te has suscrito a Iani Go. Comenta para unirte y contacta al servicio al cliente para obtener ayuda con la solución. Al final del video nos disculpamos nuevamente con todos los cazadores y les agradecemos. ¡Gracias!